¿Cuánto es la municipalidad de Irán-Baldivia? Ya, entonces, la medida que nosotros no hacemos, como cuando le decimos al MED, mantén la cuenta cerrada, son 30 días más, 30 días más. Pero ¿qué va a pasar en este segundo mes? Que ya tiene que intervenir el Ministerio de Economía y Finanzas como administrador de la parte financiera de esta municipalidad. O sea, tiene que enviar a dos representantes del MED dentro de la municipalidad para verificar el gasto, la ejecución del gasto. Entonces, ya no va a ser ya que no pueden gastar en obras, no, no, ahora va a haber gente del MED, o sea, que son los responsables de dar plata a los del Tesoro Público para que estén dentro de la institución. Pero eso pasa en los institutos. Hemos encontrado en los documentos, información de la labor de los auditores, verificar documentos para evitar el mal uso de los recursos. Y hemos encontrado desviaciones, irregularidades, riesgos que se nos voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, manejo irregular de fondos en efectivo que en su conjunto llegan a 500.000 soles. Adquisiciones direccionadas a proveedores de bienes y servicios. Fraccionamiento en procesos para bienes y servicios. Encargos internos deficientemente rendidos, fuera de plazo y sin demisión a la fecha. Direccionamiento para la formulación de expedientes técnicos y sin sustento técnico legal. Deficiencias en el manejo de los ingresos por recursos directamente recaudados, o sea, en la captación de las municipalidades. Atención de requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios en forma muy posterior a las necesidades. Uso inadecuado de equipo vehicular, generando pérdida económica. Contratación de profesionales especialistas sin procesos. Estos son una serie de hechos y regularidades que los auditores en este momento no están sustentando de forma documentada. Y como conclusión de este trabajo, estimo que en los próximos 40 días debemos estar nosotros emitiendo ya los informes de control donde vamos a determinar las responsabilidades por estas irregularidades.